Renovada y más hermosa se muestra Santiago de Cuba. La meta es superar lo logrado de forma ordenada y disciplinada. Aunque muchos no lo perciban, nada podría lograrse sin la participación de la Dirección Provincial de Planificación Física. A su cargo, el análisis de proyectos, gestión y control en los ámbitos urbano y rural. Estamos este año como premisa, trabajar en los estudios de ordenamiento de los barrios precarios. Esta tarea la estamos haciendo conjuntamente con los estudiantes de la Universidad de Oriente. Esto permitirá que las personas en los estudios que terminemos dotarán a la población de áreas posibles para construir por esfuerzo propio. Y también legalizar sus viviendas, algunos que construyeron de forma ilegal. Nada es ajeno a la regulación del urbanismo y el ordenamiento territorial. El acueducto, alcantarillado, el drenaje pluvial de la ciudad, los estudios de calidad de vida en determinadas zonas, el ordenamiento ambiental para mitigar vulnerabilidades, la vialidad, el planeamiento urbano. Contribuyen además a la construcción o la reparación de sitios de diversos tipos y sus respectivos aportes a las actividades económicas fundamentales, como la producción de alimentos, el desarrollo de iniciativas de recreación, culturales y deportivas. Cumplir 505 años es entonces un incentivo convertido en jornada de celebración desde el 2019. La reanimación de la Plaza de Marte, las acciones realizadas en torno al Anillo Cero, la erradicación de barrios insalubles y la construcción de nuevas viviendas, continuarán como prioridades que involucran a los nueve municipios del territorio. En el año 2019 fue un intenso trabajo de dotar al territorio de esta información tan valiosa que era la actualización del Plan General de Ordenamiento Urbano y Territorial aprobado por el Consejo de Ministros en el 2014. Entre ellos se encuentran los cambios de uso de vocales, los cuales hoy tan importantes fue para el desarrollo de la actividad comercial, de vivienda, la creación de nuevas instituciones en función de viviendas comunales, el tema de los viales. Valores patrimoniales, arquitectónicos y culturales realzan a la muy noble y muy leal. Resulta pues imprescindible la organización, el control, la disciplina, ordenamientos funcionales que contribuyan a mayor resolutividad. De ahí que se priorice la elaboración del catastro urbano que permitirá emplear racionalmente los recursos materiales, humanos y financieros. Un mejor uso del suelo y trazar políticas ambientales y urbanas sostenibles que posibiliten una mejor calidad de vida de los habitantes. Hoy las personas están yendo a varios lugares, a la vivienda, a la notaría, a distintos lugares y realmente las personas transitan por muchos lugares. Cuando contemos con ese documento, ya en el primer trimestre, permitirá que las personas agilicen sus trámites y podrán agilizar y que haya un resultado mayor, de más rapidez y de una calidad beneficiosa. El catastro es enormemente beneficioso, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Más de una decena de funciones que antes pertenecían a la vivienda se transfirieron a la Dirección Provincial de Planificación Física, como lo establece el Decreto Ley 322, aprobado por el Consejo de Ministros. Sus misiones cada vez son más importantes para hacer realidad el eslogan de la nueva campaña por el aniversario 505 de la Otrora Villa, Santiago de Cuba, superando sueños. En Santiago de Cuba, Emilio Urquiza y Adis López González, en línea contigo.